La Policía Nacional de Perú, PNP, lanzó gases lacrimógenos contra un pequeño grupo de manifestantes que protestaba en el centro de Lima para pedir el cierre del Congreso, que la víspera destituyó a la hora expresidente Pedro Castillo, luego de que anunciara la disolución del Parlamento. Los incidentes comenzaron en el casco antiguo de la capital, donde unos 200 ciudadanos se concentraron para exigir el cierre del Parlamento y algunos de ellos la liberación del exmandatario, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. El grupo de manifestantes quiso dirigirse hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo, pero los agentes policiales intervinieron. Las calles del centro de Lima también fueron testigo la víspera de enfrentamientos entre un reducido grupo de simpatizantes y detractores del expresidente Castillo, luego de que el Pleno del Congreso aprobara una moción de vacancia en su contra, con el voto a favor de 101 de los 130 parlamentarios que integran el hemiciclo peruano. La votación de este pedido de destitución presidencial se anticipó luego de que el exmandatario anunciara en un sorpresivo mensaje a la nación su decisión de disolver el Parlamento, reorganizar el sistema de justicia e instaurar un ejecutivo de emergencia que gobernara por decreto.